Y es muy lindo poder venir acá, acompañado de Danilo y de Florencia. Dos personas que, bueno, ustedes en la actividad que tenemos diariamente han tenido algún vínculo con Danilo, el Intendente, y con Florencia, sobre todo, que es más hincha pelota que la mierda. Es una cualidad positiva. Positiva la vamos a tomar, positiva. No, la verdad es que, bueno, es importante para todos, ¿no? Todos sabemos cómo está la situación, todos sabemos lo que se viene. Algunas de las cosas que en Buenos Aires están hablando, ya las están llevando adelante. Otras están ahí viendo si ganan en octubre de hacerlas. Ya siempre venimos a hablar con los changos del sindicato de vivienda. La ley Fonavi, ¿no? La ley Fonavi, que eso los mata a ellos. El tema de, bueno, la sobreestratividad y la productividad y todo eso. Y también dentro de ese mismo paquetito de cosas, están tratando de centralizar en Buenos Aires las licitaciones, o sea, hacerlas en Buenos Aires con capacidad nacional. Entonces eso directamente nos mata a todos los empresarios, contratistas, subcontratistas, toda la cadena de valor chiquita que se da en los pueblos, que cada vez que hacemos 10 viviendas parece que estamos haciendo un edificio, ¿no? Entonces eso es una situación, creo que yo, riesgosa. Ellos todavía no la dicen abiertamente. Salió hace como dos o tres meses, me acuerdo en el diario, ya que ellos lo iban a hacer. Después vieron que eso cayó mal y dieron marcha atrás. Pero ahora con la circular 122, se van metiendo de a poco cositas, nos joden con que ni un grupo familiar puede cobrar más de 16 mil pesos para entrar. Los demás tienen que irse al banco. Cuando saben muy bien que un grupo familiar que cobre 20 mil pesos no puede acceder a una cuota de 6 mil, 7 mil pesos, lo matamos. Entonces son cosas que creo que van avanzando de a poco. Y muestra claramente, digamos, que son dos opciones muy distintas entre este modelo de gobierno que nos está centralizando de a poco. En el Fonabi, por ejemplo, hay datos que por ahí no los conocemos todos, ¿no? Antes se coparticipaba todos los combustibles. Ahora solamente la nafta sube. Entonces han sacado ya gaso y la nafta con agua. Entonces son cosas que uno se va enterando ya con los derechos consumados. Y que resulta que tenemos 300 millones de Fonabi en la Rioja al año, nos va a bajar a 110. O sea, tenemos que de los 300 tipos que estemos trabajando ahí, ni hablar de la gente de la UOCRA, ni hablar de ustedes, ni hablar... O sea, que son cosas que van apuntando hacia un lugar que es el lugar que tiene el gobierno nacional y lo que quiere hacer. Entonces para mí es muy importante que no solamente Florencia, que va a ser senadora, y Danilo, que va a ser la imputada nacional, que se van a enfrentar con una cámara, si Dios quiere, un poco más equilibrada a fines de año. Estén al tanto, converse con ustedes. Yo recién le he dado la palabra a la gente de Vivienda, porque creo que más allá de que nosotros conversamos todos los días, es importante que la misma gente se los diga y les muestre lo que está pasando. Entonces yo creo que ustedes son los que tienen que transmitirle a los candidatos la preocupación y también algunas ideas, porque acá es importante no solamente dejar que estas personas sigan avanzando, sino que nosotros también defendernos, pero tener una propuesta. Tener varias propuestas, varias ideas de decir, bueno, no podemos hacer A, vamos a hacer B, C, D, lo que sea. Pero eso es un trabajo, creo que de todo. Y se lo decía hace un momento a la gente de Vivienda, yo estaría hablando con un vecino, con un tipo, y me dice, mire, yo voy a votar al partido, dice Justicialista, porque el ciudadano es un voto para defender a la gente. Y es la verdad, sin ánimo de decir otra cosa que no es, pero es la verdad, es para defender a La Rioja, a todos los que estamos hoy, acá de alguna manera, en este caso puntual, metido en el tema de la construcción, pero es para toda la provincia, ¿no? Así que yo quisiera que ustedes tomen la palabra.